Estás en cada rincón Vigilas de sol a sol Tú sigues cada paso que doy Conoces todo lo que soy Estás por donde yo voy No hay duda, tú buscas mi corazón Y hoy te quiero decir Y hoy te quiero decir Tú me haces vivir Tú me haces reír Tú me llevas al cielo, me bajas, me traes y me llenas de ti Tocaste dentro de mí Esperaste por verme abrir Y hoy digo nada, soy sin tu amor Te abrí de par en par Nunca sentí nada igual Nunca sentí nada igual No hay duda, te entrego mi corazón Y hoy te quiero decir Y hoy te quiero decir Tú me haces vivir Tú me haces reír Tú me llevas al cielo, me bajas, me traes y me llenas de ti Tú me llevas al cielo, me traes y me llenas de ti Tú me haces reír Hoy me entrego en tus brazos, me aferro y te abrazo y me lleno de ti Tú me lleno de ti Oh, 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 oh Tú me haces vivir, tú me haces reír Tú me llevas al cielo, me bajas, me traes y me llenas de ti Tú me haces vivir, tú me haces reír Hoy me entrego en tus brazos, me aferro y te abrazo Y me lleno de ti, tú me haces vivir Tú me llevas al cielo, me bajas, me traes, me guardas Me amas y me llenas de ti, tú me haces vivir